Mujer del futuro, estamos en el día número 28 del reto de 45 días con María Inelda Cardona López y estamos hablando de que la mujer del futuro sabe que el sistema de creencias se traslada en el ADN cuántico. Entonces estábamos preguntando, ¿y qué es un sistema? Un sistema es que un pensamiento existe en tu mente y que ese pensamiento tiene un proceso de información y que esa información, solamente un pensamiento activa varios sistemas dentro de tu cuerpo y toda esa información afecta también a tu generación, afecta en el ADN, afecta a tus hijos, afecta a tus descendientes, cualquier pensamiento, cualquier sistema de creencias que tú tengas se va a alterar en la vida de tus hijos. Y nosotras las mujeres somos, para mí, es el único medio en que el hombre llega a esta tierra. Entonces la mujer tiene una tarea súper especial porque nosotras somos la madre, somos el cauce, somos por donde corre el agua, por donde el agua corre y nosotros somos el cauce, el origen, el centro donde fluye toda la energía del universo. Nosotras las mujeres somos las madres de familia, somos el centro, somos el seno, somos el corazón, somos el, mejor dicho, mujeres, ¿sabes qué? Y nosotras somos unas bellezas divinas, preciosas. Y Dios nos dio unos talentos y Dios nos dio una familia para que nosotros pudiéramos realmente, pudiéramos realmente hacer una obra con esa familia y con nuestros hijos. Porque es que el detalle es que, el detalle es que su sistema de creencias se traslada en el ADN. Eso es lo que está pasando, que el sistema de creencias se traslada en el ADN. Entonces de eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de eso, ¿qué hice yo aquí? ¿Y esta noche no te votó? Ayúdenme a compartir, porque ya es que se me cayó la señal ahorita. Yo ya no sé por dónde estoy. Ustedes me pueden decir hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Me encanta saludarlos a todos ustedes. Me dices, hola, ¿cómo estás? Y voy a compartir en esta página. Compartir en mi página. Y voy a compartir por aquí en un grupo. Un grupo de apoyo. No sé si aquí. Hola, ¿cómo estás, Luis? Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Estamos leyendo este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Porque para usted poderse enfocar, usted tiene que hacer meta. Y en el momento en que usted está haciendo metas, hay unos errores. Y uno de los errores que nosotros estamos trabajando es el error de no tener motivación. Pero el no tener motivación trae unos programas que están almacenados porque nosotros somos información. Entonces, partamos de este hecho. Yo, aquí que me vende carne y huesos, yo soy un sistema de información. Yo tengo unos programas dentro de mi cerebro, hay como una cosa, un procesador de información. Entonces, yo soy un procesador de información. Entonces, vamos a partir de ahí. Yo, para que lo vamos comprendiendo. Yo y tú eres... Yo y tú somos... Yo y tú somos... Yo y tú somos... Tú y yo. Queda mejor así, ¿eh? María Marina, iba a escribir mal. Tú y yo... Tú y yo... Somos un procesador de información. Y la información que usted tiene, lo que usted aprendió de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión, de acuerdo a todo eso, usted generó en su mente, en su cuerpo, en su ADN, usted generó un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es como, digamos, para que les quede claro, esto es un disco duro. Esto es un disco duro de una computadora. Entonces, esta computadora tiene unos circuitos por dentro, unos cables, y esto es, digamos, esto es un centro de creencias. Entonces, este sistema de creencias es información y está científicamente comprobado que la información se transfiere en las células en un mecanismo que se llama el ADN, que es donde está almacenada toda la información de nuestro sistema de creencias, y nosotros se la pasamos a nuestros herederos. Hasta ahí les queda claro, ¿cierto? Entonces, un sistema, entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es un procesador de información, para que les quede claro. Y esa información, ¿qué es? Es todo lo que yo creo que es verdad. Es todo lo que yo creo que es verdad. Y resulta que lo que yo creo que es verdad, yo se lo transmito a mis hijos, y mis hijos se lo transmiten a sus hijos, y sus nietos se lo transmiten a los viñetos, y los viñetos se lo transmiten a sus tatarañetos, y vamos repitiendo programas y patrones por el resto de la eternidad. Así que nosotras las mujeres tenemos una tarea muy especial, y es asumir la responsabilidad de nuestra vida, para que nuestros hijos también puedan trascender a una calidad de vida mejor. Ese es el propósito. Si nosotras no hacemos metas, si nosotras no somos disciplinadas, si nosotras no cumplimos nuestras metas, entonces le vamos a dejar esa carga a nuestros hijos. Esa es una responsabilidad que nosotras las mujeres tenemos. Entonces, el entorno, nuestro entorno, es afectado por ese sistema de creencias, porque toda la información y todas las decisiones que tú tomas están basadas en este sistema de creencias. Entonces, todas tus decisiones están basadas en este sistema de creencias. Entonces, vamos a leer una parte del libro para que podamos continuar con esto, porque estamos escrudineando parte por parte de lo que nosotros estamos hablando. Hola, ¿cómo estás? Que por aquí me están escribiendo, grupo, en mi grupo. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¿Cómo estás? Sí, señorita, así es. Un sistema de creencias es un sistema de información. ¿Qué hice yo aquí? Ok. Bueno, entonces, vamos a leer esta parte y vamos, estamos leyendo esta página, la página número 42, que dice. Traigo a colación esto porque es una de las razones por las cuales he tenido bancarrotas. ¿Por qué usted ha tenido problemas? Porque está basado en un sistema de creencias. Y aún a veces digo, no sé por qué a mí me pasa esto, por qué soy tan de malas. No sé si nací en una familia con problemas de bancarrotas. Esto viene codificado en mi ADN o en mi sistema de creencias. Está basado en la carencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, y más los hispanos, tenemos un sistema. Los hispanos, los hispanos, tenemos un sistema de creencias basado en la carencia. Basados en la carencia. Entonces, nosotros tenemos un problema con el dinero y nosotras las mujeres más todavía. Entonces, estamos basando nuestras decisiones en la carencia. Si no hay dinero, yo no hago este negocio. Si no hay dinero, yo no puedo tomar la decisión de hacer este negocio. Y como no hay dinero, entonces, ¿qué pasó? Me estanco, me estanca, estanca el dinero. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias de nosotros, los que tenemos la sangre latina, está basado en el sistema de carencia. Entonces, si yo quiero lograr algo en el futuro, lo primerito que yo pienso es en el dinero. Y como yo no tengo el dinero, entonces, este es el proceso y este es el sistema de creencias que está basado, vamos a ponerlo aquí, basado en el dinero y en la escasez, en la carencia. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Entonces, aquí, esto es una empresa, pues pongamos que esta sea yo. Esto es una empresa, así es, trabaja un sistema, un procesador de información. Entonces, aquí hay un procesador de información. Entonces, aquí hay una salida, digamos, esta es la salida. Esta es la entrada. Voy a ponerlo de otro color para que ustedes puedan entender cómo funciona esto. Voy a poner aquí de otro color. Y esta noche no te voto, ay. ¿Qué hice yo acá? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo acá? Ahí, estoy más enredada aquí. No sé qué hice aquí. Me perdí, ¿dónde estoy? No me veo. ¿Dónde estaba yo escribiendo? ¿Qué hice yo acá? ¿Qué se hizo, Marimelda? ¿Qué se hizo, Marimelda? ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Ay, señora, ayúdame, señor. No me encuentro dónde estoy escribiendo. Ya, ok, listo. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está el proceso de información. Aquí está el proceso de información. Entonces, aquí dice, vamos a hacer un negocio. Vamos a crear una meta. ¿Qué meta quieres hacer? A ver, díganme, una meta que ustedes quieran. Digamos, en este momento, yo quiero, tengo un procesador de información que dice, quiero un negocio. Entonces, yo quiero un negocio que me genere dinero. Pero como este sistema de carencia, este sistema de información está basado en la carencia, entonces, yo no empiezo el negocio hasta que no tenga dinero. Porque primero, en mi mente, tengo un sistema que está basado en la carencia de dinero. Entonces, yo tengo un sistema que está basado en la carencia del dinero. Y hasta que el dinero no me aparezca, yo no empiezo el dinero. Entonces, yo no voy a tomar acción. Y esta es, entonces, la salida de información. Y voy aquí a una cosa que se llama entorno. Esto es el entorno. Digamos que esto aquí es el entorno. Entonces, como no, como yo quiero un negocio que me dé dinero y el sistema está basado en la carencia, entonces, aquí, en el entorno, ese producto, ese servicio, ese resultado, esos dividendos, esos impuestos, esa información, todo el resultado de esta información está basado en la carencia. Y entonces, todo el sistema está basado en la carencia. Eso es un sistema. Un sistema es que una cosa afecta a la otra y esa otra afecta a la otra. Entonces, todo tiene correspondencia y se afectan unos a otros. y se afectan unos a otros. Voy a terminar de escribir aquí el sistema para poderse los mostrar, cómo es que funciona. Bueno, cuéntame qué has aprendido hasta ahora. el dinero es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos para poder empezar cualquier negocio. Bueno, estoy aquí escribiendo en el cuaderno para que me quede claro. hola, hola, hola Jorge, cómo estás, hola Ángel, cómo estás. Voy a explicar el proceso de información. Entonces, un sistema es un pensamiento que tú tienes que cuando lo tienes es como un programa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un sistema de pensamientos? Un sistema de pensamientos es un programa que activa todo el flujo de energía de tu cuerpo. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Escríbame ahí, por favor. Hola, buen día, Jenny, ¿cómo estás? Un sistema, ¿qué es un sistema de creencias? A ver, ¿quién me escribe? Es un sistema de creencias, un sistema de creencias es un conjunto de pensamientos. Es un conjunto de pensamientos que tengo en mi cerebro y que ese conjunto de pensamientos activan todas las decisiones que yo tomo, así como este sistema. Un sistema es un conjunto de información que le da salida, que le da entrada y hace un flujo. Esto es un flujo de información y hay diferentes puntos que son tocados por ese sistema. Eso es lo que es un sistema, es un conjunto de patrones, un conjunto de información que activa otros puntos y que están conectados unos con otros. Si a usted le quedó claro hoy, que es un sistema, hoy aprendió algo nuevo, aprendió algo diferente y aprendió el valor de lo que vale su información. Y este sistema de creencias afecta a sus generaciones futuras en el ADN. Entonces, si yo pienso que voy a montar un negocio y el primer obstáculo es el dinero y hasta que yo no vea el dinero, yo no empiezo a trabajar, entonces yo tengo un bloqueo y ese bloqueo va a hacer que esta empresa no funcione. Porque hay unas entradas y hay unas salidas y como yo estoy bloqueándolo con el dinero, esta empresa nunca va a operar. Porque lo estoy haciendo con un principio que se llama la carencia. Entonces, como hoy yo no recibo dinero por este video porque es gratis y porque hoy no tengo sino una sola persona que me ve, entonces este video ya no sirve porque nadie me escribe y porque nadie me ve y entonces yo ya cierro el negocio porque es que a mí nadie me conoce y porque es que como yo no soy famosa, a mí nadie me va a comprar. Entonces, este negocio ya no va a existir porque no estoy viendo y generando el dinero. Y esto es lo que yo tengo que aprender a sobrepasar como comerciante y como empresaria. Y eso es lo que yo le quiero enseñar a las mujeres. Las mujeres se bloquean inmediatamente porque no reciben el dinero con el primer video que hacen. Porque no reciben el dinero por el primer trabajo que hacen. Porque no reciben el dinero porque ya se bloquearon y ya entonces, no, eso no sirve. Y entonces su talento lo miden con este dinero que es muy importante, pero que el dinero a la final es simplemente el reflejo de la energía porque usted tiene la energía estancada. Usted no tiene dinero porque tiene la energía estancada. Porque usted no fluye, porque el sistema de creencias la paraliza. Entonces, no es capaz de generar un flujo de energía. Y así somos nosotros por dentro. Somos una empresa que genera unas salidas, genera unos productos, genera unos servicios, genera unos resultados, genera dividendos, genera impuestos, genera información. Luego hay un procesador de control. Luego hay un procesador de regulación. Luego vuelve ese dinero. Hay unas entradas en datos, en dinero, en trabajo, en tecnología, en energía, en bienes de equipos, en materiales. Y ahí se forma todo un sistema económico de dinero. Pero hay que empezar a moverlo y a fluirlo. Dinero, 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 dinero. Pero hay un problema en el sistema de creencias. Y mientras que este problema no se solucione, nosotros nos vamos a estancar. Estanque. Usted sabe qué es un estanque. En un estanque no hay flujo. Y si no hay este flujo de energía, ese estanque se pudre y se pierde. Y por eso es que muchas de nosotras las mujeres nos perdemos. Porque nos aferramos a esta creencia. Y no somos capaces de hacer nada. Porque primero tenemos que ver el dinero para después creer. Estamos como Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿cuál era el que decía tengo que ver para creer? No me acuerdo. ¿Quién decía que tenía que meter el dedo para creer? Y esta es la energía que se materializa, pero después de hacer el flujo de energía. Es que primero hay un producto, primero hay un servicio, después hay unos resultados, después hay un dividendo, y luego ese flujo se convierte y entonces entra el dinero. Porque el dinero es el resultado final del negocio. Me quedó claro. Me quedó muy claro, Marimelda. Muchas gracias. Me encantó cómo me enseñaste hoy. Ya estoy entendiendo más las cosas. Ya me queda muy claro. Bueno, cuéntame qué aprendiste. Cuéntame, a ver, mis mujeres, las mujeres que estamos por aquí, las mujeres del futuro. Jenny, cuéntame qué aprendiste. A ver, mientras que ustedes me cuentan qué aprendieron, yo mando la foto aquí al grupo de WhatsApp. Las personas que están interesadas en hacer el coaching presencial conmigo, lo tenemos el próximo jueves 11 de octubre a las 12 del día, después de que se termine el evento de la semana, vamos a hacer el evento. Estoy haciendo en grupos de cuatro mujeres. Estoy haciendo el grupo de cuatro mujeres para, yo cobro 100 dólares la hora, pero lo estamos haciendo con cuatro mujeres. ¿Para qué? Para que cada una le queda ya 25 dólares la hora, en la hora, no, perdón, 25 dólares en el grupo de cuatro mujeres. Entonces, nos reunimos para nosotros poder saber cuál es ese sistema de creencias que nos está bloqueando. Porque hay algo que te bloquea y que no te deja tomar acción. Hay algo que te está paralizando y que no te está dejando avanzar. Hay algo que te bloquea. Aquí hay un bloqueo. Y el bloqueo está en el sistema de creencias. Aquí está ese bloqueo. Porque si usted está bloqueada, usted no hace este flujo de energía. Y si usted no hace este flujo de energía, el dinero no va a llegar. El dinero se estanca. Hay un estancamiento en el área del dinero. Y ese es el que tengo que empezar a entender. ¿Qué es lo que me bloquea? ¿Qué es eso que me bloquea? Mira, a mí el dinero en este momento me está fluyendo. ¿Sabe por qué me fluye? Porque soy capaz de dar. Y entonces yo genero. Y entonces estoy generando. Estoy moviendo. Y entonces ya al final de este video, ya yo ya tengo un producto. Yo ya tengo un servicio. Yo ya tengo unos resultados. A ver, producto, servicio, resultados. Mira cómo funciona. En este momento yo no estoy recibiendo dinero por este video porque este video es gratis. Pero estoy creyendo en la energía. Y esa energía me generó un producto. ¿Y cuál es el producto? Me generó un producto que se llama un servicio, un taller online que se llama El Poder del Enfoque Cuántico. ¿Qué más me generó? Me generó un servicio. ¿Un servicio para qué? Para poderle ayudar a las mujeres a que encuentren lo que las obstaculiza a ellas para poder generar un flujo, un movimiento de energía. Y entonces este video, ¿a qué me va a llevar? Para tener unos resultados. ¿Y cuál es este resultado? El resultado es que usted va y busca en Google a María Inglaterra Cardona López y le salgo por todas partes. Le salgo hasta en la sopa. Y resulta que ya mucha gente me conoce y resulta que ya este video tiene más de 300 vistas. Y entonces resulta que yo ya tengo un programa que ya está creado al que yo le voy a hacer publicidad. Pero si yo no creo el programa, pregunto, ¿a qué le voy a hacer publicidad? No, lo que pasa es que yo no voy a hacer nada hasta que no me llegue el dinero. Y cuando me llegue el dinero, entonces hago el video. No, mujeres, no es así. Entiéndame que no es así. Funciona al revés. Funciona de la manera que usted no cree y usted dice, pero es que no sé cómo lo voy a hacer. Sí, usted sí sabe cómo lo va a hacer. Usted lo sabe porque está aprendiendo a entenderlo. Y cambiar un sistema de creencias es cambiar todo un árbol geneológico y cambiar todo un árbol. Y el problema es que si usted sigue bloqueada como usted está, esto, este programa, este paquete, se lo va a trasladar a sus hijos. Y sus hijos van a seguir pensando y van a seguir enredados y van a seguir en ese sin salida, en ese meollo del asunto. Y yo todos los días creo, 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 creo que puedo. Y si yo creo que puedo, yo lo puedo hacer. Porque todo lo que yo creo, lo puedo hacer. Pero yo primero tengo que creer. Y cuando yo creo, yo lo puedo hacer. Entonces ya en este momento generé. Y esto, le voy a hacer publicidad. Y esto, ya no me van a ver 300 personas. Sino que me van a ver 300,000 personas. Me van a ver 30,000 personas. Y voy a generar ventas. Que voy a recibir datos, dinero. Voy a poder dar trabajo. Voy a poder tener tecnología. Voy a poder tener en este entorno, energía, bienes y equipo de materiales. Y vuelvo y hago el flujo de movimiento y el flujo de energía. Nosotros tenemos que empezarnos a ver que nuestro sistema de creencias es tan importante como la comida. Como, mejor dicho, el alimento del espíritu. El alimento del espíritu. El alimento es que la información, el conocimiento te hará libre. Hay otra que me gustó mucho. Conocer es la verdad y os hará libres. Tú conoces la verdad y te vas a ser libre. Tú conoces la verdad del sistema de creencias y te hará libres. Bueno, mis muñecas, mañana nos vemos. Me encantó la reunión que tuvimos ayer. Muchas gracias. El martes a 11 de octubre tenemos otra vez el grupo de cuatro mujeres. Acá les voy a colocar la información, pero por ahí no. Alguien me había dicho, me parece que... ¿Quién fue la que me dijo que estaba interesada? Rita, Alicia. Varias mujeres me dijeron. Lo que pasa es que me va a tocar escribir. Voy a revisar los videos anteriores para saber cuáles fueron las que me dijeron que están interesadas en hacer esto. ¿Dónde puse yo eso? ¿Qué lo hice? ¿Dónde pondría yo esta información? ¿Qué la haría? Ok, acá está. Aquí les dejo la información. Por favor, si estás interesada, házmelo saber por un mensaje de texto. María Imelda, quiero participar en el grupo de mujeres del futuro, donde voy a hacer un coaching de una hora para poderlas escuchar, para poder detectar cuál es ese sistema de creencias que te está bloqueando y que hace que ese flujo de dinero y de energía no se mueva. Acuérdese que el conocimiento la hace libre. Cuando usted conoce cuál es la raíz de su problema, cuáles son los dardos que lanza el enemigo, usted se pone el escudo para que no le tiren, para que ¡pum! Y eso cae en el escudo. Pero si no se educa, mi amor, si usted no sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces es muy complicado poder continuar. Bueno, mañana nos vemos. Me pasen por favor la foto las personas que están en el grupo de WhatsApp. Aquí ya se las pasé. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me escribieron? Sí, el alimento es el alimento del espíritu. Claro, usted conoce y la verdad a usted la va a hacer libre. Porque si usted sabe que esto es un sistema y que si usted continúa con esta creencia, usted se paraliza. Entonces usted dice, no, no, no. A ver, a ver, voy a poner las pilas. A ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? A ver, ¿dónde es que tengo que trabajar para yo poder quitarme ese bloqueo y poder realmente? Ok, perfecto. Listo. Bueno, mujeres, nos vemos mañana con la ayuda de Dios a las 11 y 11. Ha sido un placer. Chao, chao. 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 Chao.